William Lester Schaff, cuyo nombre real, según su certificado de nacimiento, es William Lee Schaff, pero cuando comenzó a trabajar para la ciudad de Riverside, un empleado de la ciudad cometió un error y lo incluyó bajo el nombre de su padre, William Lester, tenía cuatro hermanos más, de los cuales él era el mayor. No sucedió nada particularmente notable durante su infancia. Obtuvo calificaciones promedio en la escuela, se le daba bien la música e hizo amigos, aunque no era particularmente popular. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años, acusándose mutuamente de infidelidad. Según el padre de William, la madre del joven a veces se prostituía. Cuando alcanzó la mayoría de edad, se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en la base de Texas, donde permaneció tan solo 15 meses en lugar de los cuatro años habituales para el alistamiento. El ejército no dio motivos para su salida anticipada. Se había apuntado para ser cocinero o bombero, dos campos en los que tenía experiencia, pero finalmente se integró como enfermero camillero. Se casó con Terrell, una joven de 16 años, en 1969. Según ella, él era controlador y celoso, constantemente sospechaba de su infidelidad y la golpeaba. En septiembre de 1973, William Shuff y su esposa fueron acusados de matar a golpes a su hija de dos meses, Dijanet. También perdieron la custodia de su otro hijo de cuatro años, William Jr., quien también había sido abusado, por lo que Shuff fue condenado a 70 años de prisión. Su esposa fue puesta en libertad al cabo de 20 meses después de que su condena fuera anulada en apelación. Solicitó y obtuvo el divorcio. William Shuff sería puesto en libertad condicional en 1984 por buena conducta, lo que no le impidió intentar encontrar a su exmujer y amenazarla con lo peor en numerosas llamadas telefónicas. Tras desempeñar varios empleos ocasionales, en 1986 encontró trabajo en la ciudad de Riverside, en el sur de California, distribuyendo material de papelería a los distintos órganos administrativos de la ciudad. A partir de 1986, en el condado de Riverside, las prostitutas, profesionales u ocasionales, comenzaron a desaparecer a razón de una por mes. Nunca se determinó el total exacto de víctimas, pero entre 20 y 30 mujeres fueron secuestradas por un asesino que merodeaba por Lake Elsinore, Rubidu, Corona, Romulan y otras ciudades del área. Durante un periodo de 5 años, entre 1986 y 1991, se descubrieron 19 cadáveres de prostitutas, de las cuales al menos 3 tenían los pechos cortados. Otras 10 nunca fueron encontradas. En algunos casos, los cuerpos estaban demasiado descompuestos para siquiera ser reconocidos, y sin pruebas de ADN, que por entonces estaban en sus comienzos, y radiografías dentales, es posible que estas mujeres nunca hubieran sido identificadas. La primera víctima conocida de este caso fue descubierta la mañana del 30 de octubre de 1986. Un vagabundo que buscaba latas de aluminio vio el cuerpo de una mujer de unos 20 años, apenas vestida, atrapada en la fosa de drenaje de una zona industrial en Rubidu. La mujer yacía boca arriba, con la camisa y la falda corta hechas jirones. Había recibido numerosas puñaladas en el pecho y la cara, y estaba cubierta de sangre. Fue identificada como Michelle Yvette Gutiérrez, de 23 años, natural de Corpus Christi, Texas. Tenía marcas de estrangulamiento en el cuello y había sido violada. El asesino también la apuñaló en los senos y las nalgas. El 11 de diciembre de 1986, el cuerpo semidesnudo de Charlotte Jean Palmer, de 24 años, natural de Illinois, fue descubierto cerca de la autopista 74 en Romoland. El forense del condado no pudo determinar la causa de la muerte porque el cuerpo se encontraba en muy malas condiciones. La tercera víctima fue una mujer llamada Linda Ann Ortega, en enero de 1987. La joven de 37 años trabajaba en un restaurante de comida rápida en Railroad Canyon Road, en Lake Elsinore, cuando no estaba prostituyéndose. Anteriormente, había sido arrestada por posesión de drogas. Su cuerpo desnudo fue encontrado apuñalado entre unos matorrales junto a un camino de tierra cerca de Franklin Street, en Lake Elsinore. Las pistas descubiertas y los testimonios de testigos permitieron fijar su muerte tres días antes. Su sangre contenía altos niveles de alcohol y cocaína. Sus colegas del restaurante de comida rápida la describieron como una madre soltera devota, que luchó por criar a su hijo adolescente con dignidad y se sorprendieron al conocer que a veces se prostituía. El 2 de mayo de 1987, se halló el cadáver de otra prostituta asesinada cerca de Franklin Street, en Lake Elsinore. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, pero sus dientes permitieron identificarla. Su nombre era Martha Bess Young, de 27 años, de Albuquerque, Nuevo México. Estaba desnuda, con las piernas separadas y los ojos bien abiertos. Llevaba muerta al menos tres semanas. La autopsia reveló que esta joven de cabello rubio tenía un alto nivel de anfetaminas en sangre. Al parecer, había muerto a causa de una reacción tóxica a un medicamento mientras la estrangulaban. Una vez más, el asesino había dejado muy pocas pistas. Lake Elsinore es una pequeña ciudad de 15.000 habitantes, y el hallazgo de estas dos prostitutas asesinadas con pocos meses de diferencia sorprendió a la policía. Fue precisamente en Lake Elsinore donde el homicida depositó los cuerpos de la mayoría de sus víctimas. El centro operativo de la unidad especial creada para encontrar al asesino se instaló en Lake Elsinore. Allí estaban asignados, entre otros, el jefe de policía de Riverside, Linford Richardson, el teniente del sheriff Al Hearn, el capitán Bill Reynolds, el teniente William Caldwell y el sheriff Quaber. Bajo su dirección, la unidad especial triplicó sus unidades hasta 14 investigadores. Desafortunadamente, la carnicería apenas estaba comenzando. Linda Mae Reith era una guapa morena, de 37 años, alta, delgada y casada. Pero años de drogas y alcohol la habían obligado a prostituirse. El 17 de enero de 1989, su cuerpo fue descubierto cerca del Lakeshore Drive en Lake Elsinore Beach. No había señales de lucha. La autopsia reveló que su nivel de alcohol en sangre era muy alto. El asesino enterró su cabeza en la arena y la asfixió. También la había estrangulado. El 28 de junio de 1989, el cuerpo de Kimberly Little fue descubierto en Cottonwood Canyon, Canyon Lake, al este de Lake Elsinore. La habían estrangulado. Los periódicos regionales comenzaron a interesarse por los asesinatos de estas mujeres. Una hermosa y soleada ciudad balneario estaba siendo contaminada por sádicos asesinatos sexuales. Bajo el fuego de los medios, el capitán Bill Reynolds comentó Estoy seguro de que atraparemos al asesino. Quizás sea mañana. Un simple policía podría detenerlo con un faro roto y resolver todo el caso. Como el oficial que detuvo al asesino en serie Randy Kraft en 1983 por exceso de velocidad y encontró el cuerpo de un hombre en el asiento del pasajero. Mientras tanto, el tiempo pasaba y continuaban apareciendo los cadáveres de mujeres, como el de Judy Lynn Angel, de 36 años, que fue descubierta el 11 de noviembre de 1989 al norte de Lake Elsinore, entre Canyon Road y Lake Street. Estaba desnuda y su cráneo había sido destrozado. Angel, como la conocían en la calle, había envejecido prematuramente a causa del alcohol y las drogas. Se convirtió en prostituta para mantener a sus dos hijos después de su divorcio. Sus antecedentes penales mostraban que había sido arrestada por prostitución y posesión de drogas. La autopsia reveló que tenía cortes profundos en brazos y manos. Ella había recibido estas terribles heridas mientras intentaba defenderse de su atacante. El cuerpo de Christina Leal, de 23 años, residente en Paris, fue descubierto en Quail, Bailey, al este de Lake Elsinore, el 13 de diciembre de 1989. Había sido brutalmente violada, luego estrangulada y apuñalada en el corazón. Ejercía la prostitución y tenía problemas con las drogas. El número de víctimas iba en aumento y ahora Lake Elsinore estaba asediado por reporteros de periódicos y cadenas de televisión de todo el país. El 18 de enero de 1990, los investigadores del sheriff del condado de Riverside fueron llamados a Lake Elsinore cerca de la Interestatal 15. Llegaron a las 6 y media de la mañana, 30 minutos después de que un corredor tropezara con el frágil cuerpo desnudo de Daria Jane Ferguson, originaria de Sun City. La estrangularon y le mordieron la lengua hasta hacerla sangrar. Nunca se casó y tuvo cuatro hijos. Había sido arrestada, como las demás víctimas, por prostitución y posesión de drogas. En este punto de la investigación, el laboratorio estatal estaba examinando cientos de fragmentos encontrados en las nueve escenas del crimen para determinar si todos los asesinatos estaban relacionados. Los investigadores de la unidad especial de Lake Elsinore intercambiaron información con el Escuadrón de Homicidios de San Diego que estaba investigando los homicidios de 42 prostitutas. Uno por uno, sus cuerpos fueron hallados entre 1985 y 1989. El sargento Bill Walsh, de la oficina del sheriff del condado, dijo a los periodistas que no todas las víctimas fueron criminalizadas de la misma manera, pero que el método más común utilizado fue el estrangulamiento. Las similitudes entre los asesinatos llevaron a los investigadores a comparar notas con las de la policía de Seattle que investigaba los crímenes del asesino de Green River. Otro cuerpo desnudo de mujer sería localizado el 8 de febrero por trabajadores agrícolas en un huerto de High Grove, al norte de Riverside. La habían estrangulado y apuñalado en el pecho. La joven fue identificada como Carol Lynn Miller, de 35 años, ama de casa divorciada, convertida en prostituta debido a las drogas y el alcohol. Estaba desaparecida desde finales de enero. Más tarde se supo que había abandonado su lugar habitual de trabajo porque la policía intentaba limpiar las calles de prostitutas. Pasó el tiempo y no se descubrieron más cadáveres hasta finales de año. Pero el 6 de noviembre de 1990, un hombre que instalaba equipos en una nueva fábrica se topó con un cuerpo cerca de un contenedor de basura en una zona industrial al norte de Riverside, no lejos de donde había sido encontrada Carol Miller. Cheryl Coker, de 33 años, estaba desnuda y su cadáver oculto bajo unas ramas. La habían estrangulado y su agresor le cortó el seno derecho, el cual se encontró cerca de ella. El 21 de diciembre de 1990, no lejos de donde fue descubierta Cheryl Coker, un hombre que vaciaba la basura se sorprendió al descubrir el cuerpo desnudo de Susan Melissa Sternfeld. Tenía 27 años y había sido estrangulada. Vivía en Riverside y había trabajado como modelo de ropa y maquillaje. Su historia de vida era muy similar a la de las otras víctimas. Madre soltera, drogadicta y prostituta. Menos de un mes después, el 19 de enero de 1991, un hombre en un automóvil vió lo que intuyó que se trataba de un cuerpo al norte de Lake Elsinore, a poco más de kilómetro y medio de donde se encontró a Judy Lynn Angel. El cadáver había sido tirado entre latas de cerveza y neumáticos viejos. Según la patóloga forense que realizó la autopsia, Kathleen Leslie Mild, la decimotercera víctima era una mujer divorciada de 42 años que había sido golpeada varias veces en la cabeza y luego estrangulada. Llevaba muerta menos de 24 horas, pero había muy pocas pistas que condujeran a su asesino. Un criminólogo que se había incorporado a la unidad especial dijo Seguramente estamos ante un hombre enfermo. Es un maníaco, un maníaco sexual, que seguirá matando hasta que lo detengamos. Desgraciadamente, hasta el momento todos los caminos han conducido a un gallejón sin salida. Los oficiales de más experiencia estaban casi acostumbrados a todo tipo de crímenes, pero quedaron consternados por la crueldad salvaje de algunos de los asesinatos. Los residentes de Lake Elsinore entraron en pánico. La policía se vio inundada de cartas pidiendo a los investigadores que encontraran al asesino. Un programa de televisión nacional muy conocido, America's Most Wanted, pidió al público que ayudara a la policía a resolver el caso, pero la petición no tuvo resultado alguno. El 27 de abril de 1991, un vagabundo se topó con el cuerpo de una joven desnuda detrás del Bowling Center en Riverside. La habían violado y estrangulado. Fue identificada como Sherry Michelle Peser, de 24 años. Había asistido a la escuela para sordos de Riverside y era madre soltera de una niña. Para vivir, primero hacía las tareas del hogar, pero su necesidad de drogas la había hundido en la prostitución. El ciclo de violencia en Lake Elsinore había alcanzado proporciones explosivas. No hubo sospechosos, aunque los investigadores comenzaron a comprobar las vidas, horarios y antecedentes penales de más de 200 personas. Todos los agentes de policía disponibles fueron enviados a la zona. En las siguientes semanas, 20 agencias de investigación diferentes, FBI, Oficina del Sheriff, Policía de Carreteras, Unidad Criminal, Unidad Especial, estarían involucradas en la persecución. La celebración del 4 de julio, Día de la Independencia Nacional, atrajo muchos turistas a Lake Elsinore y sus alrededores. Se prepararon numerosos picnics y la expectación era muy grande ante los fuegos artificiales. Aquellos que disfrutaban el día festivo cerca de Rain Road Canyon Road probablemente no sabían que el cuerpo de la decimoquinta víctima del asesino estaba cerca de ellos. Fue encontrada tirada entre la maleza. La joven estaba pálida, tenía los labios azules y los ojos bien abiertos. La habían estrangulado. Fue identificada como Sherry Ann Latham, de 37 años. Había comenzado a consumir drogas cuando era adolescente y rápidamente tuvo que prostituirse para comprar sus dosis. Los detectives de Lake Elsinore, Bob Creek y John Davis, habían estado investigando al asesino desde el principio. En su oficina estaban colgadas fotografías de las escenas del crimen y fotografías de víctimas que habían sobrevivido a sus ataques. Todas las asesinadas parecían mayores que sus años reales y todas trabajaban casi en los mismos lugares. University Boulevard en Riverside, Main Street en Lake Elsinore o en los sórdidos moteles de Parrish. Trabajaron juntas, vivieron juntas, comieron juntas y desgraciadamente murieron de la misma manera. La mayoría dejó atrás familias abatidas y desesperadas. Atrás quedaron los días en que el presidente Grover Cleveland o el actor Clark Gable venían a pasar sus vacaciones a Lake Elsinore. Ciertos barrios estaban ahora invadidos por traficantes, drogadictos y prostitutas. Los comerciantes se quejaban constantemente de su presencia. Algunos incluso afirmaron que estos crímenes eran un beneficio para la comunidad. Un comerciante explicó descaradamente a los periodistas. Definitivamente, ahora hay menos prostitutas en Main Street. Es muy bueno que ya no estén. El negocio ha ido mucho mejor desde que se fueron. Creo que quienquiera que las esté matando, está aquí para limpiar el vecindario. Pero para el detective Creed, no importaba si el asesino odiaba o no a las prostitutas. No importa si son drogadictas o prostitutas. Para nosotros no hay diferencia. Pagan impuestos como todos los demás. Poco más de un mes después, el cuerpo desnudo de Kelly Mary Hammond, de 23 años, fue descubierto por un camionero en Delilah Street cerca de la autopista 91, en una zona industrial de Riverside. Su cuerpo todavía estaba caliente. Desgraciadamente, el asesino volvió a dejar muy pocas pistas. La policía finalmente tuvo una pista el 15 de agosto de 1991. Un hombre en una camioneta gris azulada se había llevado a una prostituta embarazada y drogada cerca del huerto de naranjos en University Boulevard en Riverside. La joven se subió a su camioneta y empezaron a charlar agradablemente. Pero, de repente, el hombre se volvió loco. Se enojó y se negó a pagarle 20 dólares. Se arrojó sobre ella y ella empezó a gritar. Logró abrir la puerta y huyó. Pero muy poco después, el hombre regresó al boulevard y se llevó a otra prostituta, Kelly Mary Hammond. Le dije que no fuera, que no valía la pena. No te vayas, no te vayas con él, le grité. Ella me sonrió y dijo que volvería. Subió con el chico, pero nunca regresó. La prostituta embarazada fue llevada a la comisaría y se le permitió crear un retrato robot del asesino. También describió su camioneta. La policía publicó un aviso de búsqueda sobre la furgoneta especificando que el vehículo era buscado por un caso de asesinato y que se debía abordar a su ocupante con precaución. Los periódicos y las estaciones de televisión también publicaron esta descripción y, en cuestión de horas, la policía se vio inundada de llamadas telefónicas. Desafortunadamente, esto no condujo a nada. Un psicocriminólogo dijo a un programa de noticias de las 8 de la noche que el asesino probablemente era un hombre blanco, ya que solo atacaba a mujeres blancas. Parece que el asesino vio el programa y, en respuesta, mató a una mujer negra. Un contratista de obras descubrió otro cuerpo cerca de un estacionamiento junto a un sitio de construcción árido en Tuscany Hills, al noreste de Lake Elsinore, el 13 de septiembre de 1991. Catherine MacDonald, de 30 años, originaria de Riverside, era una prostituta y había sido estrangulada como todas las demás. Por otro lado, ella era la primera y última víctima negra del asesino y, sin duda, había sufrido más. Su cuerpo estaba retorcido de dolor y sus ojos estaban muy abiertos. Minutos más tarde, el detective Henry Savicky, de la oficina del sheriff y oficiales de la unidad especial, estaban en la escena del crimen y peinaban el lugar en busca de pistas. Grupos de voluntarios ayudaron a la policía a peinar las colinas hasta Canyon Lake. Un equipo de la oficina del sheriff y motociclistas de la Patrulla de Caminos de California establecieron controles de carreteras en el área de Granite Hill. Los agentes de policía tomaron nota de las matrículas de los vehículos estacionados cerca de la escena del crimen. Se entrevistó a viajeros que iban a trabajar a los condados de Orange o Los Ángeles. Ninguno de ellos había visto nada extraño cuando estacionaron su auto en el parking. Un mes y medio después, un automovilista que se dirigía al trabajo notó un cuerpo desnudo en el pasto seco cerca de la autopista 60 al norte de Riverside. Riverside era el 30 de octubre de 1991, el día antes de Halloween, y el quinto aniversario del descubrimiento de la primera víctima, Michelle Gutiérrez. El cadáver era el de Delilah Wallace, de 35 años, residente de Riverside, quien anteriormente había sido arrestada por posesión de drogas y prostitución. Era madre de cinco hijos. Dos días antes de Navidad, un hombre que trabajaba en un huerto de naranjos a menos de un kilómetro de la comisaría central de policía, se puso en contacto con las autoridades. El cadáver número 19 era el de Eleanor Ojeda Casares, también prostituta y drogadicta. Eleanor Casares fue asesinada durante un periodo de vacaciones. Algunos policías pensaron que era solo una coincidencia, otros creían que había un significado, una pista. James Fox, decano del Boston College of Criminal Justice, explicó En algunos casos, los cumpleaños y otras fechas específicas son importantes para el asesino y los celebra cometiendo un nuevo asesinato. Señaló que la víctima número 17, Catherine MacDonald, fue asesinada el viernes 13. La sexta víctima, Kim Little, fue descubierta el día después de su cumpleaños. La dodécima víctima, Susan Sternfeld, fue asesinada poco antes de Navidad. El cuerpo mutilado de Delilah Wallace había sido encontrado el día antes de Halloween. Eso podría tener algún significado o simplemente podría mostrar que el asesino prefería atacar a prostitutas durante sus periodos libres cuando estaba de vacaciones. El asunto terminó abruptamente gracias a una simple parada de tráfico. El 9 de enero de 1992, alrededor de las 9 de la noche, el oficial Frank Horta conducía por University Avenue. Vio una furgoneta gris que daba la vuelta y cruzaba una línea blanca después de dejar a una prostituta. Frank Horta recordó el cartel de búsqueda de una furgoneta gris azulada y ordenó que aparcaran el arcén. Otros dos policías llegaron al lugar al mismo tiempo y los tres hombres comprobaron la identidad del conductor, William Lester Schaaf, de 42 años. Tras cometer un delito mientras conducía su vehículo, le revocaron el permiso de conducir. Su furgoneta fue confiscada y la policía lo escoltó a la comisaría para ser interrogado. Después de interrogar al sospechoso, el teniente del sheriff Al Hearn empezó a sospechar. Sus compañeros habían descubierto una cuerda, un saco de dormir y un cuchillo en el maletero de la furgoneta. Entonces Hearn se puso en contacto con los demás miembros de la unidad especial. Interrogaron a Schaaf durante horas y él negó ser el asesino de prostitutas de Riverside. Los investigadores obtuvieron muestras de cabello y sangre de Schaaf para realizar análisis que pudieran vincularlo con los asesinatos. En los días siguientes, el retrato de William Schaaf apareció en todos los canales de televisión y en todos los periódicos. Empleado desde hacía cinco años en la ciudad de Riverside, había ganado concursos de cocina gracias a su famoso chili. Músico experto, había tocado la trompeta y el trombón en la orquesta en la Universidad de Lake Elsinore. Según quienes lo conocieron, era confiable, honesto y leal. Era difícil creer que un hombre tan normal pudiera estar involucrado en los asesinatos cuyo salvajismo había horrorizado al sur de California. Schaaf se declaró inocente y nunca admitió nada, proclamando su inocencia a cualquiera que quisiera escucharle. La policía reveló que cuando Schaaf solicitó trabajar en el almacén de papel de la ciudad en 1986, mintió sobre su condena de 1974 por el asesinato de su hija. Cuando se preguntó a los funcionarios del condado por qué no habían verificado los antecedentes penales de Schaaf, el portavoz del condado de Riverside, Tom DeSantis, explicó que, según la ley de California, una condena por asesinato de 12 años no podía impedirle trabajar para el condado, a pesar de que una condena por robo lo habría excluido. Cuando se reunieron y comprobaron las pruebas y la acusación y la defensa estaban preparando su caso, William Lester Schaaf no fue juzgado hasta el 25 de marzo de 1995. El fiscal del estado indicó inmediatamente que iba a pedir la pena de muerte, a lo que Schaaf respondió con una sonrisa. Los investigadores habían acumulado pruebas físicas y testimonios que vinculaban directamente a William Schaaf con los asesinatos de 13 prostitutas. El fiscal prefirió no acusar a Schaaf de los otros asesinatos, de los que no había pruebas físicas suficientes, y mostró a los jurados las espantosas fotografías tomadas y los vídeos filmados en la escena del crimen. Los familiares de las víctimas comenzaron a llorar y algunos abandonaron el tribunal. El fiscal describió a Schaaf como un monstruo cuyo apetito sexual estaba relacionado con el asesinato de prostitutas, o incluso aumentado por él. En cambio, el abogado defensor sugirió que Schaaf era un hombre amigable con sus vecinos y compañeros de trabajo y que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio para resolver el caso. Pero la defensa no logró invalidar todas las pruebas presentadas. 32 policías y especialistas explicaron cómo pelos, fibras, marcas de neumáticos, armas y relatos de testigos vincularon a Schaaf con los asesinatos. Aunque muchas de las prostitutas habían abandonado la escena, la policía pudo localizar algunas que aceptaron testificar, incluida la prostituta embarazada que había visto a Kelly Mary Hammond subir a la camioneta de Schaaf. El elemento más decisivo contra Schaaf, sin embargo, fue el testimonio de un científico criminólogo que afirmó haber relacionado el pelo y las fibras encontradas en la furgoneta de Schaaf con dos escenas del crimen. Dijo que las fibras de una almohada, una manta y un saco de dormir encontrados en la camioneta de Schaaf eran bastante similares a las encontradas en los cuerpos de Kim Little y Christina Liao. Además, una toalla azul que cubría el cuerpo de Kim Little tenía fibras grises que hacían juego con la alfombra de la camioneta de Schaaf. Otras fibras eran similares a las encontradas en los asientos de la furgoneta. Una camiseta y un calcetín hallado sobre el cuerpo de Christina Liao tenían fibras de alfombras similares a las de la camioneta de Schaaf. Por si fuera poco, en la furgoneta fue encontrado un cuchillo con restos de sangre. Y finalmente, las huellas de neumáticos dejadas por el asesino en la última escena del crimen coincidían con las de la furgoneta de Schaaf. Al jurado le llevó menos de cuatro horas de deliberaciones encontrar a Schaaf culpable de 12 de los 13 asesinatos de los que se le acusaba, así como de un intento de asesinato. Schaaf se secó una lágrima cuando se leyó el veredicto. Era la primera vez que mostraba alguna emoción desde que comenzara su juicio. El 17 de agosto de 1995, el jurado condenó a William Schaaf a la pena de muerte. Después de unos años de silencio, Schaaf decidió escribir un libro sobre su vida y contar su versión de su historia. En junio de 1997, su abogado y mejor amigo y escritor Brian Alan Lane publicó El gato y el ratón, juegos mentales con un asesino en serie. Un libro que contiene los escritos de Schaaf, poemas y algunas de sus recetas, pero que en última instancia habla poco sobre sus crímenes. A día de hoy, Schaaf todavía está en espera de su ejecución. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!